Estamos con Roberto Quiroz. ¿Cuál es ese sentimiento ahora después de un duro partido ante Bolivia y clasificación por el oro? La verdad que muy contento, muy orgulloso, un partido muy duro. Quizás el resultado se puede ver que ganamos en dos sets, un poco amplio, pero no. La verdad que es un partido que empezó bastante duro con quiebra abajo y terminó en un punto decisivo. Así que la verdad que la suerte estuvo a nuestro favor, yo creo, en esta vez y muy contento por estar en la final. ¿A qué atribuyes tú el buen rendimiento en los tres partidos? ¿Han ganado a rivales duros? ¿Dónde crees que está la clave que los mantiene así como un juego muy vistoso y muy contundente y acoplado? No, yo creo que como te lo dije en las entrevistas anteriores, venimos jugando bastante bien juntos por mucho tiempo. Hemos hecho finales de Challenger. Gonzalo viene enfocado en dobles más que en singles y la tiene muy clara al momento de resolver. Así que yo trato de hacer mi juego, que es un juego agresivo, y el adelante imponer su juego. Yo creo que esa es la clave. Nos estamos compenetrando muy bien en la cancha y sobre todo yo creo que estamos jugando con mucha garra, mucha lucha. Yo creo que hemos tenido momentos duros que pudieron haber seguido y hemos seguido ahí y le hemos dado vueltas. Pero tienes una plata panamericana allá. El oro no caería mal, ¿no? Sí, bueno. Como dicen, por ahí es la que falta. Es la que me falta en el ciclo olímpico antes que las olimpiadas. Y sería un sueño poder terminar estos Juegos Panamericanos con oro. Argentina, Perú. ¿Puedes escribirnos los rivales? Sí. Argentina creo que es una sólida pareja de singlistas. Los dos son muy buenos de fondo. En la red también resuelven bastante bien. Y Perú tienen un doblista. Tienen un Juan Pablo Arias que viene jugando bastante bien. Y dobles también viene jugando bastante bien. Creo que hicieron final de Challenger hace un par de semanas juntos. Cualquiera de los dos va a ser sumamente difícil. Vamos a tratar de imponer nuestro juego. Tratar de ser agresivos. Y ojalá que se nos dé de nuevo. Se aseguró medalla ya. ¿Qué le dices a la afición de Ecuador que está siguiendo usted las situaciones? Agradecerles a todos por los mensajes. He recibido bastantes mensajes de amigos, de familia, de gente que sigue el tenis, de gente que sigue el deporte. Y la verdad que es un plus muy lindo poder representar al país y poder estar en estas instancias para compartirlo con todos. Felicitaciones, Roberto. Felicidades, Roberto. Gracias.